Amigos del Podium MX, bienvenidos a una emisión más de su programa Geek Sports, y el día de hoy, el chino está que no cabe en sí, eso que le ve son lágrimas de macho, por lo que pasó en toda raíz de un viaje de placer que se da el fin de semana a Manchester, a Inglaterra, donde un desempleado mantenido ya, podemos decirlo así, Tom Brady, se le ocurrió ir a ver un partido del Manjú, se acaba el partido, después ya dice, pues voy a platicar ahí con un cuate que tengo ahí, un tal Cristiano Ronaldo, algo platicaron, sabemos cómo es Cristiano de, es un tipo ganador, bueno, los dos son unos tipos ganadores, y de repente el domingo por la mañana, Tom Brady dicen, ¿saben qué? Acabo de darme cuenta, entre paréntesis, gracias a CR7, que estar en la tribuna no es lo mío, o sea, vine a ver un partido de fútbol, soccer, y yo quería estar adentro, la verdad es que quiero regresar a las canchas, no puedo estar afuera, lo acabo de ver en Old Trafford, en el teatro de los sueños, imagínate, ahí, justamente donde se cumplen las fantasías, pues ahí mismo Tom Brady decidió que quiere regresar un año más con los bucaneros de Tampa Bay, y pues bueno, en Estados Unidos al menos, todo el internet explotó. Sí, la liga de por sí empezaba la semana de los agentes libres, lleva mucho la atención sobre todo eso, ¿no? Porque se vino manejándose algunas semanas que podría haber un trade en esta semana para que llegara a San Francisco, y luego por ahí el coach de los bucaneros dijo, no, no, pues es que si quieren un intercambio, pues pediría cuatro selecciones de primera ronda por él. O sea, medio jugando con el asunto, un viaje de placer, estaba ya promocionando su marca deportiva, pues más que nada deportiva es de vestimenta, porque es ropa medio casual, medio así, medio a cargo, los pantalones, ese tipo de cosas, y se topa con la gente del Manchester, ¿no? Por ahí se ve un video que ya lo subtitularon y Cristiano le dice, y tú ya, ya estás fuera, ¿no? Y no le contesta, o sea, Brady nada más le hace carita así como de... ¿Le picó el orgullo? No, yo creo que lo que le pica el orgullo, ¿sabes qué es? Irse en, a lo mejor de esa manera, perdiendo en playoffs, como que a lo mejor le quedó la espinita de, de tal vez haberlo hecho un año antes ganando el Super Bowl, porque todavía fue líder en, en pases de anotación, en yardas, y estuvo disputando el MVP de la liga. Yo creo que, viendo a Cristiano, o sea, porque sí debe ser un factor verlo, llegar como el máximo anotador reconocido por FIFA, ya digamos, ya Pelé y Romario dicen otras cosas, por ahí hay un tercero que dice otra cosa, que tiene más de mil goles y eso, pero la FIFA está reconociendo que el Cristiano ha llegado a esa distancia, y yo creo que ese tipo de cosas le, le, le movieron los, las ideas a, a Brady. No es un, no creo tampoco que haya sido una, una decisión de ese momento, sino que fue como el complemento. Así es. El complemento a, a eso que venía pensando, eh, algo que me llamó muchísimo la atención, eh, no nada más en la liga, en la NFL, sino que, ahí, generalmente estamos acostumbrados a ver que Cristiano es el que la gente se arrima las fotografías con él, ¿no? Ahora lo veías a este, a este señor, y luego destacaba por su estatura, en medio de todo el equipo del Manchester United, y todos, así como si fueran niños al lado de él, ¿no? Sí, claro. Porque reconocían, pues, a una leyenda del deporte, y por ahí algunas fotografías cuando estaba con Cristiano, que decía una cabra con otra cabra, ¿no? Así es, es lo que publicó Cristiano. Sí, exactamente. Exactamente fue. Y, y se da el domingo temprano, la liga entró en shock, un día antes de la agencia libre, uno de los comentarios más, más iracundos que hubo, por ahí, fue el de, el de Jalen Bransi, que, que dice, perfecto, que tu último pase de anotación sea contra otro tipo, porque se lo ha lanzado a él, ¿no? Ya, como que respiró, dice, ay, ya. Exactamente. O sea, porque hay maneras de quedar en la historia, ¿no? Y yo creo que esa no, no hubiera sido para él una buena manera de, de quedar en la historia de, de la N.C. Así es, sobre todo siendo un buen corner en la liga, ya campeón de Super Bowl, se le distingue mucho por ser muy, muy hablador a este compa, ¿no? Y, 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 y lo quemaron fero, realmente, ¿no? Porque hasta por ahí se tropica, termina con, con pasto en el, en el casco, y, y, pues, él es el más agradecido. El que no puede estar agradecido es el hombre que compra el balón en la subasta. 518 mil dólares, jugó por el balón con el que, en teoría, había dado su último pase. Así es. Y no, siempre habrá un último baile y, por lo pronto, este cuate se está dando de topes. ¿Por qué ese valor de valer de medio millón de dólares ya vale, qué te gusta, 500 dólares, mil dólares? O sea, se devaluó bastante, ¿eh? O sea, se devaluó como a la mitad. Pero se va a seguir devaluando. Sí, todo va a depender. O sea, conforme va a ir, mira, al momento sigue siendo el último touchdown de Tom Brady. Sí, el último. O sea, entonces todavía tiene un cierto valor, ¿no? O sea, ya no vale el medio millón de dólares. En el momento que haga su siguiente touchdown, ese balón vale 100 dólares. Sí. En el precio de la historia vas a ver ahí, vamos a ver a, a, a... Al menos que se ha, que se ha tomado como este tipo de cosas que después salen con un defecto y estos, como estos asuntos pediospeculiares. Pero es que ya no es, ya no, ya no es el último. O sea, sigue siendo, lo sigue siendo, pero no lo vas a ver. Ah, por el momento. Sí, por el momento. Aquí lo que tendríamos que discutir es, bueno, tú aviéntate a comprar un artilugio de este tipo. Ya cuando estés completamente seguro que el hombre se ha retirado, ¿no? Ya dentro de cuatro años, ¿no? Dices, bueno, ya no jugó dos años, ya inició la temporada, ya no jugó. Ya no jugó, a lo mejor por ahí entra, ¿no? Pero, o sea, a los, a los semanas, a los quince días, ¿no? Sí, ¿no? Y, y... Bueno, simplemente lo mismo pudo haber pasado con el de Jordan cuando se retira con, la primera vez con Chicago, ¿no? Ah, exactamente. El balón con el que hizo su última canasta. Imagínate, regresó un año después. Sí, ese, ese balón, sobre todo ese, el que podría haber tenido mucha, mucha distinción en una subasta, sería ese balón que él sujeta y en el que se pone a llorar en la duela. ¿Pero que ese es el del primer título? No, ese es el del tercero. Ah, ok. En el del tercero se pone a llorar y termina llorando en el vestidor abrazando ese balón porque acababa de fallecer su padre por una circunstancia ahí de un asalto, si mal no recuerdo, en el metro de Chicago. Y... Había una cosa de mafia de apuestas, ¿no? Sí, una cosa por el estilo y a lo mejor se podría tomar como ese balón, ¿no? Y ya sabemos la historia, ¿no? Se fue al béisbol, porque es cuando se va al béisbol, porque era lo que el papá quería y bla, 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 ¿no? Pero bueno. Después termina perdiendo valor porque regresa, vuelve a ganar otros tres, entonces ya no fue el último balón del título, o sea, es lo mismo que va a pasar con este balón. Así es. ¿Está autografiado este balón? Lo desconozco, lo desconozco, yo creo que... Es que si está autografiado, vale poquito más y si no, ¿cuánto vale un balón de la NFL? Pues es que lo que pasa es que ya un objeto de memorabilia que tenga el certificado y que tenga la firma, mira, por ejemplo, en Jersey estábamos hablando que rondaba los ciento veintitantos mil pesos porque estaba activo, ¿sí? O sea, porque era un jugador en activo, ciento veintitantos mil pesos, a lo mejor un balón, estamos hablando de que pueda rondar los setenta mil pesos. O sea, ¿eso va a valer? Sí. ¿Y es un balón, en serio? O sea, ¿va a terminar siendo un balón más? Sí, así es. Bueno, un balón más porque aparte hay otros quinientos y fracción touchdowns que ha lanzado, ¿no? O sea, a ese grado... Es uno de quinientos. Sí, exactamente. Ya habrá uno nuevo que sea el último y esperemos que ahora sí se está dando un poquito más ahí en la subasta. Sí, no, no, pues que no le metan tanto billete porque en plenitud física está, ¿no? Ya nos quedó demostrado. Oye, y ahora me imagino que habrá dos, tres por ahí que digan, invítame a jugar contigo, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente, a ver, también hay que ver qué sucede en esta semana. Ya hubo algunos movimientos medio interesantes el día de ayer lunes. Uno de los destacados, o sea, porque como es la agencia libre hay que ver quién se va, quién llega y cómo pueden armarle o dejarle el equipo, ¿no? Porque de por sí ya era un equipo bien armadito que pasó malos momentos la temporada pasada, pero puede venir este equipo recuperándose de lesiones y tener un panorama favorable el año que entra. Yo creo que todos tienen sed de revancha y el decir quiero jugar con... O sea, yo creo que a veces... Bueno, es que en Estados Unidos sí es mucho más el quiero ganar dinero que quiero ganar títulos, me parece, ¿no? O al menos ese mensaje dan. Pero yo creo que hay algunos que dicen, yo sí quiero ganar un título o quiero intentar ganar un título más con esta leyenda. Sí, algo que llamó mucho la atención... Yo creo que ya se venía orquestando, a lo mejor no lo decían abiertamente. La semana pasada se dieron las etiquetas de franquicia. Y uno que llamó mucho la atención fue Goodwin, este receptor de Tampa. Le dan la etiqueta. Un jugador que estuvo lesionado. O sea, hablamos de esto de revancha, ¿no? O sea, ¿saben lo que te aporta? Aún así estando lesionado, que no sabes cómo vaya a estar, le ponen la etiqueta franquicia. Eso quiere decir que le tienen que pagar lo que a los cinco mejores en esa posición. O sea, le metes un dineral durante un año y no sabes si funcione. Pero seguramente era una de las cosas que él pedía para regresar. Y yo creo que va a estar bien arropado. Hay que esperar cómo avanza la semana y quiénes llegan, quiénes pueden salir. Pero yo creo que va a estar bien respaldado porque si no, no iba a poder. No regresaría, ¿no? O sea, él regresa a ganar. No regresa a ver qué pasa. Sí, sí, sí. No nada más. Sí, claro. O sea, seguramente habló primero con el dueño. A ver, güey. Pues antes de anunciarlo. A ver, güey. Este... ¿Cómo vas a armar el equipo, güey? O sea, tengo ganas, güey. La neta, tengo ganas. ¿Pero qué hay? Seguramente le puso las cartas. A ver, güey. Tenemos esto. Va, claro. Sí, seguro. Sí. Otro dato por ahí está en que Gronk no había anunciado absolutamente nada. Él por ahí decía que quería jugar con otro, pero pues ahora seguramente se va a quedar. Y pues ya veremos, ¿no? Para destacar... Esos otros compadres, Edelman. ¿Qué onda? No, Edelman está totalmente retirado. Tiene una rodilla hecha, pomada. Y aparte él ha dicho que él es jugador de un solo equipo. Le tiene mucho cariño a Nueva Inglaterra porque él llegó como un coreback suplente. Luego le fueron hallando la forma para que fuera un receptor. En algún tiempo jugó hasta de defensivo. Era un jugador solo de equipos especiales. Y luego le dieron el peso específico que terminó siendo al final de su carrera. Y está muy agradecido con este tipo de cosas como para, en definitiva, irse, ¿no? Yo no creo que suceda porque realmente está muy mal físicamente. Pero paga el Super Bowl y ya. Así como el otro compadre. Nada más lo utilizó tres jugadas para... Y ya. Obviamente para ganar, ¿no? Fueron las jugadas del gano. Sí, pero veremos, ¿no? Bueno, un dato curioso. Pues todos sabemos que otro que se retiró, y ese sí fue en serio, fue Big Ben. Por ahí los Steelers estaban a la apuesta a ver de quién podía llegar como coreback. Y anunciaron que ficharon ayer a Mitchell Trubinsky, que fue primera selección con los Sosos de Chicago. Y terminó siendo una decepción. Luego era ahora suplente de Buffalo. Y yo creo que los fans de los Steelers están dándose de topes porque la van a pasar muy, muy mal esta temporada por ahí. Y qué más les puedo decir. Ah, Russell Wilson terminó yéndose de los Seahawks a los Broncos de Denver y los ponen como uno de los favoritos al título. Se nos olvidó platicar eso. Cuando termina el Super Bowl, inmediatamente entran las apuestas para quién tiene más posibilidades. Antes de que firmaran a Wilson, se hablaba de que podía llegar Aaron Rodgers a los Broncos. Y el que tenía más 5.000 eran los Broncos de Denver. O sea, contra ese, aunque le apostaras un millón de dólares, no le ganabas porque todo el mundo creía que eran los que llegaban. Y ahora con Russell Wilson están cumpliendo las expectativas y los están dejando en más 5.000 en este asunto de las apuestas que es de locos. Ok. ¿Quién es el menos 5.000? ¿Hay algún menos 5.000? Bueno, o el más bajo. El más bajo, sin duda, es Detroit. Sabemos lo que siempre ha pasado con ellos. Este cambio de Stafford para que llegara los Rams y que se fuera Jared Dock para allá no les ha beneficiado. Se han visto muy mal, apenas ganaron un par de juegos. Ellos son los menos 5.000, ¿no? Y los vaqueros también les han puesto perdida, ¿no? Ya sabemos. Los vaqueros entran en una reestructuración, pues no sé si favorable o nada favorable para ellos. Siguen siendo un volado para mi punto de vista. Pero el mejor receptor de los vaqueros a Mari Cooper fue cortado. Y eso deja mucho que ellas deseaban. Si el Cruz Azul y el Atlas pudieron, los vaqueros algún día también tendrán su oportunidad. Y pues bueno, ya que mencionamos a Cruz Azul y al Atlas, dos partidos interesantes el sábado. O sea, llamaban mucho la atención. Uno cumplió, el otro, pues no. Pumas-Cruz Azul, buen partido, la verdad. Pumas, frente limitado. Pero pues ahí, o sea, yo luego de los Pumas, a mí no me molestó tanto la derrota porque al final de cuentas hicieron un buen partido. Ves que el equipo a mediano plazo va a estar dando resultados. Y pues dos golazos, el segundo con el que gana Cruz Azul, bastante bueno. Sí, pues a Pumas no se le puede reprochar mucho, ¿no? O sea, porque es un plantel de mediana calidad a poquita, o sea, de mediana alta, que sabe, o sea, que ya entiende a lo que está jugando, ya Lini ha logrado sentar las bases para un futuro premisorio, ¿no? Y Cruz Azul, a pesar de los problemas que hay ahí en la directiva y todo este asunto de que Juan Reynoso se quería ir y de que su anotador o referente se fue por allá a Arabia o a Abu Dhabi o no sé a dónde, se ha mantenido, ¿no? Cerraron filas, ¿no? Yo creo. Sí, sí, claro. Y después de la Cruz Azulada contra Necaxa, yo creo que hubo por ahí un... Hubo palabras fuertes porque, pues, a un equipo que fue campeón hace un año no se le puede olvidar a jugar al fútbol, ¿no? Y básicamente son los mismos. Y yo creo que son dos equipos que van a estar en liguilla, si bien ahorita nos faltan siete fechas, pero de los que vienen abajo muy pocos le pueden competir, siendo sinceros. Sabemos que el fútbol mexicano es así de que en dos partidos que ganes ya te pones ahí a tiro de piedra, lo estamos viendo con Santos, pero también hay que ver contra quién se ha enfrentado Santos, ¿no? Sin duda, muy bueno, dinámico el partido, el segundo es un golazo. Por ahí se reclamaba una falta, porque es cierto... Híjole, para algunos podría ser, pero ya están arriba. O sea, ya estaban... El cuadro de Pupas ni siquiera reclamó, o sea... Sí, no, no, no. El que reclama es Lilini, ya le dieron dos partidos de sanción. Exagerado, Lilini... O sea, es un caballero. Sí, no, 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 es una exageración. Obviamente protesta, pero creo que en ningún momento exageró, simplemente hizo la seña de que se le había cargado. Sí, claro. Pero bueno, ahí el curro se quiso volver estrella y pues vámonos. Bueno, de hecho en este mismo torneo a Solari por invadir el campo y tornear le dieron solo un juego, ¿no? Y ahora... Bueno, no sé si... Solari es guapo. Bueno, sí, seguramente fue por eso, ¿verdad? Bueno, y en el siguiente partido, pues bueno... Bueno, hay que decir, hubo dos clásicos nacionales esta semana. Ah, sí, 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 sí. Uno el sábado, uno el domingo. El del sábado, Dios mío, no... Dios mío. Infumable, ajá. Y el del domingo, ¿a qué juegas subimos el domingo en el César Azteca entre América y Chivas? Una voltereta del rebaño, muy bien jugado, muy buenos goles y la verdad, o sea, quien jugó en el ataque del domingo, o sea, los del sábado, perdón. Que le aprendan a las del domingo, ¿eh? Híjole. Pues un partido digno, un partido digno de lo que... de las posiciones en las que están esos dos equipos, ¿no? De los del sábado. Sí, los del sábado. Los otros, porque también los del domingo, claro. Donde están, exactamente. Sí, pero los del sábado, o sea, si bien yo creo que sí las figuras fueron los porteros, un par de atajadas cada uno, pero el partido en general de muy bajo nivel, poca pasión, poca intensidad, la gente, pues no sé por qué fue, pero la verdad yo creo que salieron totalmente decepcionados nuevamente. Hay que recordar una cosa, ¿eh? El partido con más resultados cero a cero, es el América Chivas, Chivas América, jueguen donde jueguen, es el resultado histórico con mayor cero a cero en el fútbol mexicano. Sí, un clásico descafeinado como muchos otros a lo largo ya de la última década, yo creo, ¿no? Al principio de la era vergara, él le volvió a poner un poquito por ahí de candela con esos desplegados y ese tipo de cosas. Pero se conjugan un montón de circunstancias a lo largo de los últimos años, ¿no? Un Chivas que ha venido a menos, un América que no invierte y cuando invierte, invierte mal. Si acaso el que le ponía por ahí también candela era la época del tío Herrera, ¿no? Pero la verdad, muy poquito fútbol, a lo mejor muchas ganas, pocas ideas, increíble lo de Chivas teniendo un jugador de más y luego como 20 delanteros y al final en América estuvo a nada de llevarse el juego. Increíble también lo de Jonathan Dos Santos, o sea, la verdad va por el camino de su hermano, o sea, su hermanito ya no juega, a nadie le interesa tener a Giovanna en sus filas y yo creo que Jonathan va para allá. O sea, es que de por sí Jonathan está en una posición que no es nada lucidora, ¿no? De entrada, o sea, lo único que suena ahí bastante es el apellido, pero siempre ha sido un jugador que es cumplidor, ¿no? Yo, siendo sincero, le veía más cualidades comparándolo, viéndolo jugar. Voy a sonar muy, muy drástico, pero a Villa o a Rodrigo Lara eran mejores contenciones que él. Sí, en serio, sí. Al menos, este, se hacían presentes, ¿eh? Claro que sí. O sea, es una posición donde tienes que hacer notar. El carácter, o sea, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad, este muchacho no las tiene, o no sé, o tal vez está arrepentido de venir. Por algo el Galaxy no lo renueva. Exacto. O sea, es que ahí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, llega la MLS y tampoco es que figurara mucho en la MLS. Y llega a México, porque la MLS, si bien ahorita los, 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 en Conca Champions, los equipos de Estados Unidos le están dando un baile a los mexicanos, pero en general la liga es de bajo nivel, ¿eh? Sigue siendo de bajo nivel. Sí, sí, sí. Salvo tres, cuatro equipos, el rest sigue siendo de nivel mediano para abajo. Y Jonathan a veces jugaba, a veces no. Entonces también, como dices, por algo no lo renovaron. No, y, y de verdad, yo no entiendo, yo creo que en estos programas que existen, sobre todo en ESPN, yo no entiendo por qué siguen diciendo los comentaristas que América tiene mucho mejor plantel que Chivas. La verdad, sí. Yo apostaría más por los mexicanos que tiene Chivas en este momento, ¿no? O sea, lo decía por ahí David Medrano en la transmisión en TV Azteca, decía que en qué momento el América llegó a ese punto de que lo mejor fuera Fidalgo. O sea, con eso se puede decir todo, ¿no? Yo del señor Medrano, del clásico, solo recuerdo la frase de que dijo que mamá da sus consejos. Pero bueno, Vic, ¿cómo estás? Pues ahí estamos, ¿no? Existiendo. No, bien, bien. Hablando un poco del tema, a mí me parece que el tema de Jonathan dos Santos, bueno, tuvo por ahí un paso fugaz en la selección mexicana porque funcionó de cualquier manera. Como recambio o a veces como titular, pero era más... Juegan en la selección mexicana y tampoco no es así como que wow. O sea, no lo estoy comparando con a lo mejor Néstor Herrera, pero sí llegó un momentillo en el que hacía bien su chamba. De ahí en fuera, creo que ahorita sí ni siquiera está a un paso del nivel que había presentado. Incluso cuando llegó su hermano, creo que cuando llegó su hermano era el de los mejores momentos de Jonathan, por ahí. Cuando llegó su hermano a la América, podría por ahí pues haber lucido más. Dejaron pasar el tiempo, a lo mejor esperando a que costara menos, pero es una de las contrataciones que yo nunca he entendido y cómo lo presentaron. Porque al final de cuentas, pues prometieron unos refuerzos y pues Jonathan fue nuestro regalo de Navidad. Fue como que el refuerzo estrella. ¡Wow! Y la verdad es que no ha funcionado, no ha funcionado para nada. Y sí, la verdad ahí también se ve pues tanto las ganas que tiene Fidalgo de salir adelante, de luchar con el equipo al hombro y los demás creo que pues para el olvido. Ya Viña se quedó desde el primer torneo estancado. Henry para nada va a reaccionar. Entonces, sí, con esa frase voy muy acorde a que Fidalgo es el único que luce ahorita en esta América. Y pues no era Solari, ¿eh? No, yo no era Solari. El problema era por ahí los chismes al parecer eran verdaderos. Ahí el problema, pues seguimos en que fuera baños, pero pues a ver. Hay que ver qué pasa. Algo le ha de hacer a Azcárraga para que no lo despida. Ahora que yo les tengo un rumor así que suena bastante, no sé si sea nada más por causar furor, pero en este bajón que dio Atlas perdiendo dos partidos y después se enfrenta a Querétaro, medio hizo olvidar ese asunto, pero como que le estaba dando campeonitis y se habló que al interno del equipo, si bien no eran un equipo que fuera así unido, que se hablaba mucho de que ya Orlegui tenía casi apalabrado a que se fuera Camilo Vargas a la América. ¿Saben? Porque el América ya no quiere a Ochoa, porque parecía ser que él era el que estaba pudriendo a la situación dentro de América, ¿no? Y no cayó bien al interior de Atlas y por eso hubo medio ese bajón, pasó lo de Querétaro y las cosas por ahí se maquillaron o se fueron por otro lado, ¿no? O sea, ¿memoré que le pasaba los chismes a Solari o a baños? A baños, o sea, se habla que el dueto de... Ahí están involucrados Baños, Valdés, Richard, o sea, es la médula. Pero si era la oreja de Baños, ¿por qué lo quiere cortar? No, pues es que lo que pasa es que dicen que Baños ya va para afuera. Ojalá. O sea, que termina este torneo y se va, por ahí se habla que ya el Arcamón también está amarrado. Está casi apalabrado, ¿no? Ajá. Ormeño también a la América. Bueno, ¿qué te diré? Fíjense, en este clásico también datos a destacar, ¿no? Los dos posibles delanteros de la selección mexicana con dos y un solo gol, ¿no? Uno que pintaba para ser el delantero a futuro, que era Macías, que no pasó nada en su momento en España. Yo insisto, ese muchacho se tendría que haber ido después de León. Así es, era el momento. Aprovechar, aprovechar, es decir, de que si ahí los extranjeros eran y él nada más las empujaba como fuera, deberían de haber aprovechado ese momento, lo regresan a Chivas sin querer, o sea, sin él estar de acuerdo y ya vimos lo que va a pasar con ese muchacho, ¿no? Y lo de Henry Martin, pues la verdad, pues lo único que hay, ¿no? Es lo que es, es que tampoco no hay, no hay mucho. Por eso siguen llamando a Fones Mori. Que no va a ir a la selección por una cuestión de, una cuestión física, ¿eh? Ya se dijo que yo no estaría tan seguro que sea una cuestión física, ¿eh? Deja tú. Y si pierde México con Estados Unidos, pues igual y ya no regresa, ¿no? Porque a lo mejor también al Tata... No, bueno, de hecho, si pierde México contra Estados Unidos, estoy seguro que no vamos al Mundial, porque vas a ver los gritos que van a ver en el estadio. Sí, sí, tienes razón. O sea, valiéndoles gorro que me dejes entrar o no la siguiente vez, o sea... Sí, 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 por ahí sí. Ah, pero mira, ya vimos que somos muy compas de la FIFA, entonces no va a pasar nada. Sí. Una última llamada de atención. Claro. No va a pasar de ahí. Una última llamada de atención. Una última, última. O sea, así como cuando guardas tu archivo, bueno, bueno, ok, dos puntos, así. Así va a ser la última, última. Ahora sí la última. Posdata. Posdata, así tal cual. Y bueno, el otro clásico, el que sí, la verdad, sí disfrutamos el domingo, qué juegazo dieron a América y Chivas. El América empezó a tambor batiente, parecía que iba a golear al equipo de Chivas. Se van adelante con una anotación de Katy Martínez vía penal y parecía que caminaba tranquilamente el equipo del rebaño. Y para la segunda parte hizo algunos ajustes ahí. Alfaro, hay que decir también que a Sara, la jugadora americana de la América. Sara Lugert. Sara Lugert. La cosieron a patadas. Entonces bajó, ahí bajó mucho el rendimiento de las aguilácticas. Y así desbordando por la banda. Y eso lo aprovecha muy bien el equipo de Chivas. Alfaro hace ahí algunos ajustes. Y Alicia Cervantes, ¿en qué nivel está ahorita las dos delanteras? Tanto Katy Killer como Alicia Cervantes. Y qué gran definición hace en los dos goles la jugadora del rebaño. Y la verdad, la gente que se dio a Chiton de la Estadio Azteca estaba... Se veía que estaban totalmente entusiasmados. Sí, que eso es al final de cuentas lo que más destaco. Digo, no voy a decir que el efecto América Femenil tuvo un gran impacto en el último torneo. Pero sí se ha visto la aceptación de la gente. Más que nada también por la molestia del varonil. Pero el apoyo de la gente ha sido espectacular. Y también el tema de los refuerzos que han funcionado y cómo invirtieron a este equipo. Nada más para dejar los contrastes también las declaraciones del entrenador. Que dice que esta América todavía no está como para funcionar. Este femenil no está al 100% de lo que buscan. Y que van a intentar mejorar. Pues a diferencia del varonil que están ahí muy contentos viendo cómo juegan. Y tienen que aprovechar cualquiera de estos 12, Chivas y América. Porque estamos viendo a Tigres que increíblemente tienen un bajón. No son el equipo de Tigres que estamos acostumbrados. Ayer pidiendo la hora. ¿Cuándo habéis visto que Tigres pidiera la hora? Y este lunes en su visita a Toluca pedían la hora. Y al final Toluca les empata en tiempo de compensación. Y las jugadoras de Tigres, el entrenador, toda la gente. Ya ven cómo se les vuelven locos en Monterrey que piensan que solo existen ellos. Todos contra el arbitraje de la liga. Todos contra nosotros. Quejándose de que hasta que van a pitar. O sea, cuando el potencial que tiene Tigres debería pasar por encima de cualquier equipo. Sí. Y la gente ha estado volcándose al fútbol femenil porque ha encontrado esa vía de entretenimiento. Que el fútbol femenil no les está brindando. No hay goles, no hay buenos partidos. Y tú ves el fútbol femenil. Y las chavas se entregan desde el minuto uno hasta el noventa y tantos que dure. Ves goles, ves entrega. No, y ves buenos goles. O sea, realmente. Sí, sí, sí. Él nos ha regalado unas bellezas de anotaciones. Y hay algo que es digno de destacar. Hay jalones, hay pataditas y siguen la jugada. Patadotas. No, sí, pero cuando venía en el varonil ya es muy canchero. Cualquier cosa te cae. En el femenil todavía no existe esa maña. Porque yo lo llamo así. Y al final como aficionado te gusta eso, ¿no? O sea, que ves que se pega. Claro. Y se levantan, claro. Miren, para ser sinceros, las únicas que he visto que se quedan tiradas son estas muchachas en las agresiones que ha habido. Porque también hasta para eso son buenas, ¿no? Porque han metido cada golpe y un gancho ahí a la nariz de esta otra chica. Pero son las únicas que he visto que se quedan tiradas. Los demás es inmediatamente falta y se levantan a lo que sigue. Y entonces eso como aficionado, ya sea en televisión o en el estadio, te llama la atención. Y es más, lo estamos viendo aquí en Aguascalientes con el equipo de Centellas. Que lo veíamos hace, por ejemplo, un año. Entradas, 50 personas, 100 personas. Ahorita igual ya superan los 500 personas. Que dices, 500 no es tanto. Sí lo es. Por cómo va creciendo el partido. Y el horario. El horario no es el mismo. Exactamente. Es lunes, 5 de la tarde. No es tan atractivo como jugar un viernes a las 7, 9 de la noche. Y aún así la gente poco a poco se va involucrando. Y van sintiendo esa pertenencia que a veces, por ejemplo, en el caso de Necaxa, no se la da el equipo Barnil por los resultados que tiene. Si bien el equipo de Centellas también sus resultados no le han permitido llegar a una liguilla. Pero ves la entrega de las chavas. Entonces, por ejemplo, el día de ayer que tuvieron esa visita complicadísima contra Monterrey. Si bien Monterrey jugó a medio gas, ahí como que las fue llevando. Las chavas de Centellas se entregaron, hicieron lo propio. Y eso, a final de cuentas, la gente se los aplaude. Y fuera de eso, también la forma de juego, ¿no? Hablamos de un Barnil en el que ya se ha vuelto demasiado técnico, demasiado estratégico. ¿Cuántas veces no hemos visto que si van ganando 1-0, se tiran hacia atrás a lo defensiva para mantener ese 1-0? O el equipo que juegan en medio campo y ya hasta los últimos 10 minutos es cuando se libera un poco y se abre un poco el campo de juego. Creo que en el femenil hemos visto un poco más de apertura en la forma de juego de un viene y va. Vaya, estábamos viendo el clásico y cuántas jugadoras no aguantaban los 90 minutos porque ya había calambres de la forma en la que corrían, de la forma en la que se jugaba. No se pensaba en ningún momento en mantener la ventaja, en protegerse, en jugar a ratonear por ahí, como dicen. Entonces creo que todas esas actitudes, aparte de que obviamente dan un buen espectáculo porque ves que hay llegadas, que hay drama, que hay emoción, también se siente más libre porque a veces el fútbol baronil se vuelve tedioso ya cuando se centra en el medio campo y creo que es lo que más le ha afectado a este fútbol. Y algo que le hace bien tener en el fútbol femenil es, por ejemplo, las dos delanteras de la selección, Alicia Cervantes, Katy Martínez, bueno, dos de ellas, hay varias que están en un buen momento, pero dos de las mejores delanteras que hay en el fútbol mexicano están en Chivas y en América. La mejor extranjera que hay en México, Sara Lumberg, está en América. Como antes estaba acostumbrado, América con los mejores extranjeros, con los mejores mexicanos, unos chivas con lo propio. Entonces me parece que eso le hace muy, mucho bien al fútbol femenil y hace que también empieces a, que las voltees a ver, ¿no? Sí, porque por ahí tú tienes bien el dato. Estas chicas, estando en los dos antagonistas, ¿cuántos goles llevan? Alicia lleva 10 goles y Katy Kieler lleva 8. Mientras veíamos a Henry que tiene dos goles y JJ Macías un triste. Nada más uno, pero fíjate, 10 goles. En la varonil, el que tiene más es Guignac con 8, ¿sabes? Y de ahí todos, o sea, el que sigue tiene 7 y todos los demás tienen 5. ¿Sabes? Estas chicas, a los grandes delanteros de los equipos, que te puedo decir que es Pachuca, que está por ahí arriba. Es más, uno de los grandes goleadores es Sepúlveda de Querétaro con 4, ¿no? O sea, nada más para que te des esa idea de cómo está el fútbol varonil y estas chicas lo superan por el doble. No, pues el año pasado, creo que el promedio fue de un gol por partido. Sí, no, no. Sí, 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 sí. De hecho, quedó en, ya en total con la liguilla, Furch quedó con 9 goles. Con todo y liguilla y campeonato. O sea, hazme el favor, ¿cuántos partidos son? Un 17 más todos los de Liguilla, que son dobles. O sea, hasta luego. Y nosotros, que ya estamos un poquito más old, nos acordamos de esa temporada de 40 goles de Cardoso. Anda, exactamente. Y ahora paupérrimos 9 goles o 10 goles en 21 partidos. Y ya lo celebramos como si fuera... Claro. Bueno, unos cracks. Y digno de destacarlo. Y sí, no, él, claro. Por ahí había una polémica, ¿no? De que si Gignac hubiera jugado en un sistema como el del Piojo, ¿cuántos goles más tendría? Y no en el sistema del Tuca. Del Tuca, exacto. Pero sí, a destacarlo de estas chicas, ¿eh? Porque la verdad, más espectáculo, más goles. Y la liga varonil se está quedando atrás. Y luego con los problemas de la violencia. Y luego que ya vemos que por ahí hay fotografías en los estadios de donde se juntan las barras y van y compran sus boletos y se ponen en ciertas zonas. Está cayendo en el hartazgo de la gente. Y sobre todo es eso, de que no te brindan calidad para lo que tú desembolsas. Hablando del tema, tenemos que llegar al tema Querétaro. Se reanuda la jornada, la liga, el fútbol mexicano aquí en Aguascalientes. De cierta manera, todos los ojos del balompiaste que se pusieron aquí en el Estadio Victoria. Y no desde el viernes, ¿no? Sino desde el lunes, con un comentario que hace el alcalde diciendo, ¿sabes qué? Nosotros por empatía con las víctimas de la violencia en Querétaro, se va a jugar el partido a puerta cerrada. Por ahí Necaxa estuvo en negociaciones con la presidencia municipal. No sé, me parece que la decisión, si bien no es mala, creo que cualquier decisión hubiera sido polémica. Hubiera gustado a mí que fuera consensuada, que lo hubiera anunciado en conjunto tanto el ayuntamiento como el club. Porque al final de cuentas, creo que ahí Necaxa quedó como que, ¿qué hago? Y bueno, no pudieron, este... Las negociaciones no fortificaron. Por ahí el jueves habían platicado con la gente de la barra. Le pidieron que no fuera al partido. La barra anuncia, ¿saben qué? No vamos a ir al partido. Entonces, por ahí Necaxa hizo lo posible porque se abrió el estadio. Pero al final de cuentas, no es así. Gran sector del público lo tomó de muy buena manera, hay que decirlo así. Decían, qué bueno, porque no estamos listos. Otro sector decía, oye, pero pues hay que dar el mensaje de que la afición de Aguascalientes, la gente de aquí, somos una muy buena afición. También lo comentaban. Otros que decían, oye, pues quiero mi... Yo ya compré mi boleto, ¿saben? ¿Qué va a pasar ahí? Yo tengo mi bono. O sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo me van a responder ahí? Entonces, bueno, al final de cuentas, hubiera sido una decisión polémica porque si el partido se juega puerta abierta, no hubiera faltado quien hubiera dicho ¿por qué se juega puerta abierta contra Querétaro que la desafiliación? Entonces, bueno, cualquier cosa iba a generar polémica. Quizás a mí lo que sí me hubiera gustado es que se anunciara como un acuerdo, ¿no? No que fuera ahí en una entrevista banquetera donde se terminó tomando esa decisión, pero bueno, se juega puerta cerrada. El primer buen mensaje, me parece, es el... ¿cómo se hace el protocolo de salida con gente... con playera blanca, los jugadores haciéndole el pasillo? Lo que vemos que ocurre al minuto 62 cuando ocurre... cuando inició la batalla en las tribunas, cuando se tuvo que parar el partido en la corregidora. Que haya sido aquí en Agos Pelientes contra Querétaro, me pareció un muy buen gesto. Entonces, por ahí, el fútbol poco a poco va a ir retomando. Creo que ya en... de aquí a la liguilla, nadie le va a hacer... Nadie va a querer voltear a lo que ocurrió en... en Querétaro. Ahora Querétaro va a jugar en Morelia. Hay que ver cómo va evolucionando lo que es el fútbol. Tendremos que ver cómo reacciona el siguiente rival de Querétaro como local. O sea, bueno, cuando Querétaro sea visitante, habrá que ver qué pasa aquí. Yo creo que Aguascalientes no es el lugar en el que hubiera sucedido. Para mí, a lo mejor las formas no fueron las adecuadas, pero el resultado debería de haber sido igual. Yo creo que si hubiera sucedido a lo mejor en otra plaza, a lo mejor los jugadores de Querétaro hubieran sentido presión de algún tipo, ¿no? Porque hay mucha gente que está descontenta con la situación de que no los hayan desafiliado. Y... por eso mi duda del siguiente rival cómo lo va a tomar porque por ahí si empieza a haber gritos de cierta forma, de cierta manera, los jugadores no son los... no son... o sea, son los últimos culpables en esta situación, ¿no? O sea, yo creo que fue una buena medida, no fue la forma adecuada de hacerla y ya sabemos que reventaron todo el asunto a nivel nacional de estas cadenas que nada más les gusta tener acá el rating alto. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es una persona que no se da cuenta que es un incitador a la violencia. Claro, claro, exactamente. Bueno, sí sabe, él se da cuenta, pero no le importa. No, no le importa porque como le genera flujo en su cuenta, o sea, porque vemos los comentarios que le responden y todos son referentes a aquel golpe en Veracruz, ¿no? O sea, la gente le vale gorro a los demás. Sí, pero o sea, él empieza a criticar al club, luego ya como que le dicen, güey, fue el presidente municipal. Pues peor, el presidente municipal, no sé qué, a qué le tiene miedo, que tomen las calles. Si hubieran abierto el partido, hubiera dicho, ¿por qué las autoridades no reaccionan a eso? ¿Por qué permiten que se juega puerta abierta donde se corre el riesgo? Volvemos a lo mismo, o sea, cualquier decisión que hubiera sido aquí hubiera generado polémica y este cuate hubiera reventado a quien fuera. Que yo pienso que ahí el gran problema con la afición, yo no creo que se dé con algún partido de Querétaro porque creo que el hartazgo es más con las decisiones de la Federación Mexicana que el mismo Querétaro. O sea, yo sí creo que a lo mejor vamos a ver sí o sí un grito en el Azteca contra Estados Unidos, ya sea, si vamos perdiendo el doble, pero yo creo que más que nada para intentar otra vez hacer este castigo imaginario a la Federación Mexicana del Fútbol. Yo creo que lo único bueno que nos deja es el Fan ID, la incorporación de lo que se va a hacer poco a poco, ojalá y sea como se decía en Rusia, porque ahí sí funcionaba, aquí si es nada más como que ah sí, un papelito, pues, de hecho, bueno, no puedo mostrárselos ahorita, pero Orlegui ya lo ha lanzado, tú te metes por ahí, hay un link y ellos te mandan a tu correo una confirmación donde metes tus datos, te piden una fotografía que va a ser con la única forma en la que vas a poder comprar tus boletos, tanto Santos como Atlas ya no van a tener venta de boletos físicos en el estadio, todos se van a tener que comprar en línea y la va a tener que comprar con el Fan ID, todavía no le he echado mucho el ojo, pero quiero ver este asunto de si puedo comprar cuatro, si los cuatro van a estar a mi nombre o si tienen que estar a las personas que asistan al estadio. Este tema del Fan ID hasta final de cuentas va a repercutir con el tema de la revanta, en algún momento, porque si es a ver quién compró los boletos, por qué no entró esta persona con esos boletos, o sea, igual compraste cuatro, obviamente no vas a entrar por los cuatro, pero al menos uno sí debe, con uno sí debiste haber entrado tú, o sea, ese tipo de cosas yo creo que sí va a ayudar a, bueno, no sé si va a ayudar porque al final de cuentas los clubes son los que hacen, los que generan la reventa, o sea, pero si quisieran pudiera ayudar a disminuir ese tema. Yo quisiera pensar que si tengo que comprar cuatro, los cuatro deberían de tener un ID independiente, ¿no? O por lo menos comprobar con quiénes vas a ir. se los digo así bien rápido, por ahí en Europa, sobre todo por ahí en Inglaterra, entras, si bien la reventa ya está permitida, si yo tengo mi abono de hace diez años en mi lugar y no quiero ir al estadio, puedo venderlo, entras a unas cámaras como estas donde te echaban los sanitizantes por acá en México ahora con la pandemia y tienen unas, tienen por ahí unas pantallas con una cámara, tú pasas el código del boleto y aparece en pantalla la fotografía de la persona que debe de ser, pero también hacen una, captan tu imagen si no eres una persona que esté fichada puedes acceder aunque lleves la entrada de otra persona pero se sabe quién está en ese lugar o sea eso es importante o sea aquí al final de cuentas en la mayoría de los estadios ya tienen butacas no todas las zonas son numeradas por ejemplo aquí en el estadio Victoria la zona gol no es numerada es libre pero toda la zona de preferente bueno ya le cambian los nombres zona VIP sí está numerado y ahí sí es importante al momento decir a ver boleto fan ID ¿a qué lugar vas? exactamente sí o sea eso te va a ayudar mucho se incitan y luego pues deben de tener toda esta tecnología para ubicar con las cámaras al interior del estadio para terminar el tema en Inglaterra entras a estas cámaras si tu rostro está como una persona de riesgo ya en una base de datos se cierran herméticamente y se ponen en color rojo y la policía va y te lleva o sea porque entra el aficionado se cierra hace la verificación y se abre la otra para seguir y así y acá se cierran por todos lados y no se puede ir y se llevan al hooligan así funcionan por allá yo creo que aquí va a estar todavía años luz este asunto pero no dudaría de que se pueda implementar a un futuro muy cercano ahora hay que ver las condiciones de los estadios esta directoria si exactamente la forma de acceso de este lado del lado donde entran los camiones al vestidor está directo a la calle no hay una explanada como tal donde puedas quizás hacer este tipo de instalaciones este donde vas a hacer el cerco claro porque tienes que hacer un cerco no sé a equis distancia pero aquí en el estadio enfrente hay casas entonces donde vas a hacer ese cerco del otro lado si es posible porque está la explanada junto con el estadio de béisbol entonces bueno hay como lo mejoras porque ahora si vas a hacer ese procedimiento obviamente los ingresos van a ser muy muy tardados van a ser más lentos el estadio acron muy bonito y lo que quieras pero tiene un solo acceso las demoras ahí son son enormes me acuerdo la primera vez que fui llegamos dos horas antes entramos ya en el partido porque era estadio lleno entonces son cosas que van a tener que ir mejorando mucho en los estadios si la verdad a lo mejor van a tener que tener un par de cercos por ahí a lo mejor la entrada y luego ya para ubicarte en tu asiento no sé sobre todo porque la verdad pocos estadios aquí en México tienen esas cualidades de tener las explanadas muchos están como el estadio Victoria dentro de la urbe urbana la bombonera bueno ahora el de Mercedes si sube el que el Atlante el estadio azul está sobre la calle el mismo Jalisco está sobre un par de avenidas si tiene una explanada una pequeña explanada está como ajá porque está como en alto pero de todos modos tiene calles colindantes o sea también entorpecerías de por sí el tráfico se entorpece durante horas con eso peor así es entonces bueno hay que ir viendo cómo se va se va mejorando este tema y ojalá si se si se implemente rápidamente no habían dicho que para 2023 vamos a ver si en realidad funciona como el fan ID de de Inglaterra o como el fan ID de Rusia o sea al final de cuentas tienen de dónde copiar entonces no es que digan China cómo se cómo lo vamos a echar a andar saben ya conocen esa tecnología ya existe entonces por ahí deberían de de activarlo sí vamos a probarlo y esperemos por ahí comentarles lo más pronto posible por ahí un viajecillo a ver al campeón y seguramente con nosotros también vamos a terminar aplicando tarde o temprano ¿no? porque tienes que tener perfectamente identificado a quien entra a algún estadio entonces en algún momento nosotros también como medios de comunicación nos vamos a tener que registrar en esa base de datos vamos a tener que mostrar a quiénes somos en qué para qué medio estamos colaborando y las funciones o sea así es la tecnología sí no y se recuerdo que va a tener que ser general porque ya por ahí en las carpetas de investigación de en Querétaro se habla de que misma gente de la porra formaba parte de este grupo de seguridad estaba platicando con un fotógrafo que estuvo presente ahí desde Querétaro también le tocó ahí le tocaron unos golpes sí estaba muy cerca del camarógrafo que hay una foto uno de Fox Sports que se ve cómo están jalando los cables y que también lo golpean él estaba tomando algunas imágenes también llegaron y lo golpearon era solo una persona pero iba de paso tuvo esa fortuna en ese momento nos platica que dice ¿sabes qué? vámonos no vale la pena agarró su equipo lo guardó y a resguardarse sí y yo creo que todo tiene que de hecho deben empezar por ellos saber de dónde viene bien la seguridad y todo el asunto pero bueno esperemos y si se cumpla domingo inicia fórmula 1 gran premio de Bahrein pronósticos Ferrari y se ha visto bien ¿no? Ferrari se ha visto bastante bien Mercedes por ahí ha dicho no estamos en buenas condiciones Hamilton ya haciéndole a la llorona como siempre pero sí gran premio no vamos a quedar en último lugar tres doritos después Hamilton ganador del gran premio de Bahrein sí y a lo que sigue ¿verdad? veremos ciertamente parece que pone en igualdad de circunstancias a todas las a todas las las escuderías por los rediseños de los autos pero hasta que veamos unas tres cuatro carreras vamos a saber que bien cómo está la situación así es entonces pues ya ya se acabó la espera y vamos a de hecho vamos a la pausa porque vamos a a regresar con Fórmula 1 con Red to Survive y que estuvo buena estuvo malona ya ya platicaremos un poquito más adelante de ello nomás hacemos así y regresamos y ya estamos de regreso ya cerramos con el tema del próximo domingo que se corre el gran premio de Bahrein y previo a lo que es este gran premio siempre bueno ya se está haciendo tradición que se estrene la serie documental de Netflix Drive to Survive que en esta cuarta temporada había generado muchísimas expectativas entre los aficionados los fans de la Fórmula 1 que muchos han llegado al deporte motor gracias a lo visto en esta serie entonces después de vivir la temporada una de las más emocionantes quizás no sé si la más emocionante pero sí una de las más dramáticas la gente estaba a la expectativa de que nos van a mostrar esta gran batalla de principio a fin entre estos pilotos tuvieron varios contactos entonces la gente estaba a expensas ya de de ver esto y la verdad en lo personal no sé ustedes a mí me defraudó híjole es que ya todo lo sabías ¿no? o sea también es que no es tanto o sea si al final lo cuentas lo has sabido siempre en todas temporadas pero en algunas te han mostrado cosas interesantes más allá de 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 lo que vemos a lo mejor en las carreras pero ahora me pareció ya muy repetitivo o sea siempre sale o sea igual parece spoiler no es spoiler porque siempre pasa lo mismo las pláticas de Christian Horner con su con su esposa Spice Gear y con los niños y que ella la entiende perfectamente ahora Toto Wolf también como te lo quieres presentar es el problema de cualquier reality show o sea cae en eso sí es que bueno en cuatro temporadas manejando el mismo formato la misma fórmula sabemos que que se han basado mucho por ahí en las escuderías más pequeñas ahora les gana les gana el el movimiento que generó la fórmula uno la realidad generó la ficción exactamente esa inercia que generó el campeonato le gana le termina por ganar a la a la temporada no también es porque estamos hablando aquí en México sobre sobre la serie así si le preguntas a un inglés o si le preguntas a un ruso que bueno es muy difícil en este momento a lo mejor a lo mejor te diría ah se centraron bien en Mazepin ah se centraron muy bien en Russell y a lo mejor nosotros queríamos más de de Checo verdad pero pero si es una fórmula que tiende a desgastarse a mí algo que sí que sí me gustó bastante por ahí tratan de humanizar más a Toto Wolf o sea porque ya porque era como como nada más el mandamás y no no se metían tanto en su personalidad o sea como que sabías que era por lo mismo de su nacionalidad como que era muy seco así no sé qué ahora tratan de meterse más en su cabeza así le llegan a meter por ahí el fuego y hace cada declaración que que con la con el paso de los últimos tres capítulos después él solo la piedra que avienta le cae por acá atrás y eso sí me ha gustado sí me ha gustado Christian Horner ya sabemos lo que es ya sabemos lo que es o sea desde temporadas atrás se veía viendo pero para para mí la grata sorpresa es lo de Toto Wolf ahora en esta en esta nueva temporada pero a final de cuentas para el quien no conoce cómo es el deporte motor te queda una impresión de que ellos únicamente están para pelearse con con Michael Masi que pobrecito ya nos lo corrieron pero te dan esa impresión cuando no ellos son los dirigentes de toda la organización o sea hay mucho que ellos tienen que supervisar hay un capítulo tampoco no es spoiler porque ahí te lo describen hay uno que le dedican a Williams y ahí ves lo que es un director de equipo ese capítulo es buenísimo para que veas porque te describen perfectamente qué pasó con Williams también ya todos lo sabemos cómo se da el cambio de la familia de Claire Williams que se ve forzada a tener que vender el equipo llegan unos nuevos inversores ponen gente nueva ya lo sabemos eso lo vimos durante el año y este personaje si te dice es interesante que lo vean para que sepan lo que es cómo se maneja el equipo y eso es en realidad lo que hacen Christian Horner Totowolf pero bueno acá se quisieron centrar en la polémica en las declaraciones dimes y directes cuál es tu relación conmigo no, yo te quiero voltearme a ver no me interesa en eso se quisieron centrar y termina por desgastarse la fórmula y qué es lo que ha ofrecido la serie al final de cuentas creo que se ha intentado ir por ahí más por la polémica que tiene esta fórmula 1 por ahí unos como tú dices unos cuantos capítulo en el que si te meten un poco de lleno al deporte para que vayas dándote cuenta de qué hace cada uno de qué es lo interesante de los automóviles pero es que ni siquiera te lo explican eso es lo peor o sea no te dicen cómo es la quali no te lo explican no te explican cómo funciona un carro no te explican nada o sea estaría padre si te explicaran cómo es el deporte pero no lo hacen la se meten en la grilla entonces una serie en realidad lo que debería hacer es informarte para adentrarte porque si la finalidad es adentrarte al deporte motor pues que te informen cómo es pero pues a muchos los adentró por el morbo al final de cuentas sí y tuvieron la fortuna que el año pasado fue fenomenal pero por ahí tenemos una temporada 2018 donde Hamilton se acuerdan a 10 carreras antes y pues dices ah chinga pues me estás vendiendo algo que nada que ver sin saber ahorita con lo que hemos comentado de lo que pasó en la temporada pasada mucha gente va a querer ver qué va a pasar con Hamilton y con Verstappen nada más por el puro morbo no tanto porque pues sepa del automóvil no y sobre todo que por aquí se me escapa el nombre de esta persona lo tengo aquí en la mano ah Wills Boxton que es el Boxton que es el el narrador de la de la historia después da bandazos en esta última temporada en todas o sea pero en esta por la definición es más notorio porque es británico sí ajá es más notorio el asunto y y no termina o sea termina siendo un mal sabor de boca al final de cuentas sabes o sea porque él debería de ser un mediador de decir no pues ahora fue fantástico no sé qué y luego por ahí las ediciones a veces medio sacando de contexto algunas cositas y pero jugándole a un reality show baratón sí sí así ajá baratón de esta empresa del ojito no ajá pero pero bueno de es una de las grandes apuestas de Netflix no sabemos si esta temporada se vaya a llevar a cabo ya hubo problemas con Max Verstappen que ya no quiso hablar con ellos también tuvieron que suplir esa parte y se nota en los últimos episodios que tuvieron con audios de otras entrevistas no o la cámara muy a lo lejos en las juntas por ahí yo no vería tan fingido tampoco el asunto de los pleitos entre todo y Horner porque ah no son reales sí son o sea sí se nota que no se llevan nada bien porque aparte eso sí lo declaran durante todo el año lo van declarando hay una frase que se me hizo fantástica por ahí dice dice Toto que que la gente de Red Bull son como unos niños pequeños que van así con sus juguetes y los van tirando como si despotricando como diciendo no sé qué la fía no sé qué y al final él termina siendo exactamente lo mismo casi comportándote como un niño ajá y los que les costó el patrocinador de vos por cierto exactamente que los que menos tenían la culpa eran los audífonos y ahora se quedaron sin patrocinio pero pues es interesante a lo mejor es monótona ya viendo las otras las anteriores hay algunas tomas que sí son que sí son fantásticas eso sí en cuanto a la fotografía las tomas de carrera que no vimos en las carreras oficiales hay unas tomas que las hacen más para darle más drama por ahí hay una una toma fantástica cuando Russell y Botas chocan cuando tienen su altercado por ahí que son imágenes que no habíamos visto totalmente y ese tipo de cosas sí lo sigue haciendo bien la serie y pues échenle un ojo se van a entretener pero del sexto para adelante les va a gustar el chisme es muy bueno y si querían ver a Checo sí el último capítulo por ahí tenemos una referencia medio o sea está padre algo que no queríamos saber ahorita llegamos a eso vemos que durante toda la serie no me han mucho a Valtteri Botas como el gran compañero de Hamilton que le ayudó en algunos momentos pero a Checo no lo vemos más que saludando a la cámara hola Yuki hola hola muchachos ¿cómo están? es todo lo que vemos a Checo viendo durante nueve capítulos hasta que en el décimo si ya lo empiezan a entrevistar le dedican un buen segment me pareció interesante donde si pasan su batalla con Hamilton donde después de diez segundos Checo hace que la distancia se reduzca a dos y a la postre eso le permite a Max poder entrar a Pitts y que Hamilton no pudiera hacerlo eso me parece padre lo de Checo eres una leyenda Christian Horner diciendo que Checo es un animal que es el piloto que necesitaban para poder aspirar a ganar el título eso está padre lo que digo y no me ha gustado desde la primera es como lo menosprecian como si él no existiera cuando en realidad el mercado latinoamericano es un mercado importante Red Bull lo sabe y por eso lo llevaron a final de cuentas al piloto mexicano si es que creo que igual como es un volvemos a lo mismo el objetivo que busca la serie mientras que Checo no esté entre alguna polémica ahorita pues al final de cuentas ya hemos platicado que si la el año pasado estuvo super hace dos años super mega polémica entonces se queda sin puesto lo corren para poner a Vettel no hicieron mención alguna de la serie de Checo Checo en la temporada pasada sale hasta el último capítulo donde Christian Horner le dice amigo estás en Red Bull fue todo lo que sale Sergio Pérez y ahora nuevamente sale hasta el último capítulo le dan un pequeño reconocimiento se ve en la reunión aquella en la noche previa a la carrera donde llegamos a ese momento están reunidos todos los pilotos de de Red Bull este y de Alfa Tauri que es parte de la familia y está cotoreando con Horner y le dice oye ya sabes por qué le dicen Checo y qué significa Checo y ahí es donde sonreíste tú no 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 bueno ahora eso me lleva a una pregunta al señor Checo que por aquí conocemos nosotros también le dicen así por eso o o sea porque ahí lo generalizó el señor Horner no que el decirles Checo es por esa razón pues no sé de hecho no me interesa no sé pero el Checo que cuando de hecho no sé no me interesa esa reacción que vimos de Fernando es la que a mí me causó al ver el episodio exactamente lo mismo o sea no no me interesó la verdad no me interesaba yo esperaba ver más cosas pero no eso la cuestión es que tú tú te acordaste de él nada más nada más por él nada más por él no importa te acordó o sea tú fuiste quien se acordó de él ahora sabes ahora quiero pensar que fue lo primero que se te vino a la mente no no lo primero que se me vino a la mente fue de cómo cambia la situación porque el año pasado se se vio esta imagen que era como el meme este famoso de de la chica volteando así no que él vea el viejo sabroso y cómo se cambió eso a eso que vimos en la serie o sea no sé cómo llegó el cambio pero bueno eso fue lo que me llegó a la mente y ya ya veremos en redes lo van a empezar a sí sí seguramente sí 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 pero sí échenle un ojo y y es una de las grandes apuestas de Netflix a drive to survive a quien tú quieras bueno y ya y ya después de que la vean si usted conoce a algún checo pues si quiere hacer su investigación pues pregúntele ajá para darle datos certeros a a Horner sobre sobre el por qué les llamen así ok y pues bueno en este en Disney hay este un nuevo tráiler de se nos viene la serie de Obi-Wan que no vi platíquenos un poquito del tráiler es un tráiler bien interesante por ahí se ve como como Obi-Wan está al tanto de Luke ya por ahí en Tatooine porque se ven unas escenas donde donde está a la distancia observándolo cuando es un niño de unos 10 11 años por ahí sale un seat nuevo que que no tenemos ubicado se habla mucho de que cambiaron al final de cuentas a al rival que iba a tener al villano de la serie porque se hablaba que iba a ser Darth Maul ¿no? y termina siendo al parecer Darth Vader quieren extender esta esta historia entre entre ellos dos porque finalmente es la que desata todo todo este asunto de de Star Wars al final de cuentas ¿no? del cambio de Anakin a Darth Vader que se ve interesante tiene algunos guiños a la vieja escuela como viene siendo Mandalorian y todas estas a mi vieja escuela ¿mandé? a mi vieja escuela sobre todo con ese con ese final y con esas letras si verde o sea en dorado es como más a la segunda trilogía que a la primera ok si eso esa es la trilogía donde de todo si o sea esta serie proviene de la segunda trilogía no de la primera si y fíjate que eso es algo que me llamó mucho la atención también de que le quieren dar los matices como la trilogía original basándose en estos personajes de la segunda trilogía que ya sabemos que la segunda es la primera y que por ende ¿no? pero me gusta este es la atmósfera que están creando alrededor del personaje si bien vemos poco porque de hecho no es ni un trailer ellos lo llaman teaser o sea que tal vez pueda salir un trailer todavía más extenso porque sabemos que un teaser es de algunos segundos y este tiene casi dos minutos o sea que todavía falta ¿no? y pues la verdad a todos nos puso así porque primero va a llegar Moonlight y nadie se Moon Knight y nadie se acuerda de él porque ya quieren todos ver a Obi-Wan ¿cuándo se estrena? en mayo ya está a la vuelta de la esquina se pensaba por ahí del 4 pero no va a ser la última semana de mayo más o menos ok ¿y va a salir Grogu? no quién sabe ya sabemos que sí existió ahí que mira los tonos de la serie no parecen indicar que va a haber de Grogu porque al menos en el teaser se ve mucho de la dualidad entre Obi-Wan y Anakin no sé si se vayan a centrar en algún en el primer episodio a decir qué pasó con Grogu otro guiñillo por ahí pero no sé no creo porque Grogu ya es como Arturito que salen todas las películas de la serie en todas de la saga aquí Grogu también va a salir en todas las series de Star Wars en Disney Plus yo creo que cometerían un error al al hacer alguna referencia bueno a lo mejor estaría bien hacer una referencia como tal pero ya que sea parte de a lo mejor nos terminaría dándole en la torre como le dio a Boba Fett o sea al principio empezar con la hora de 66 y por ahí ver quién se lo llevó o cómo salió de ahí y ya ¿no? dos minutos de introducción y te centras en Obi-Wan 100% sí igual le dejan dos capítulos y y que pues he hablado mucho ¿no? de que Darth Vader pues también es este mismo actor el Hayden Christensen y y por ahí no olvidar que Samuel L. Jackson siempre ha dicho que quiere que Mace Windon sobreviva a a ese ataque del de de Palpatine y sabemos muy bien que que Samuel L. Jackson está casado con con Disney y con Marvel y o sea que no nos sorprenda que por ahí sí pueda un guiño o que a lo mejor él sea de los que haya salvado a este pequeño de color verde ¿por qué no? Ya hacen una una precuela de Samuel L. Jackson con Bro y y como lo perdió y luego ya que llegue de Mandalorian al cabo hay que extenderlo ¿no? Sí y generar Grogu vende solo entonces John Favreau háblanos tenemos una exactamente ya mira aquí nos corre aquí pero rápido la la tiza oigan y otra película la de Red que ha generado cierta polémica ¿no? pero ¿por qué? Mira eso es un de entrada la polémica la ha generado la gente precisamente en esta semana que pasamos ¿no? no sé qué esperaban desde de entrada el trailer es muy claro es la relación de un adolescente con un cambio que genera ¿no? es muy anime yo en el primer trailer que yo vi me recordó Ranma y Medio ¿sí? de hecho la y si vieron Ranma y Medio salgan sabemos a qué a qué nos referimos de hecho la la directora de de esta película es es china es indocumentada china que llega a Vancouver que después obtiene la nacionalidad canadiense que está fascinada con el anime es lo primero que le acerca a la industria le gusta Pokémon le gusta Ranma le gusta un sinnúmero de referencias que hay por ahí y es la primera película de Pixar que está dirigida por una mujer que está escrita por guionistas mujeres y que la fotografía y todo este contexto artístico está diseñado por mujeres punto muy importante yo creo que para lograr el mensaje en el punto tenía que ser así difícilmente hubiera sido hubiera generado esas reacciones o ese impacto entre las mismas mujeres muchas veces si hubiera sido de otra manera entonces me parece muy a favor de muy bien hecho por ahí por Pixar que haya sido de esa manera pero lo raro aquí es que luego también son muchas mujeres las que no reaccionaron tan a favor de esto bueno muchos hombres claro pero sí exactamente yo creo que va más por este asunto de 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 que no los tabús no no quiero llamarlo tabú pero sí o sea del no identificarte plenamente con la historia sabes o sea porque pues como hombres a lo mejor no te identificas si no tienes hermanas o no tienes hijas o lo que sea pues de entrada no sabes ni qué onda y aunque lo tengas es un tema que muchas veces dices ajá dependiendo de cada quien ajá exactamente pero hay referencias para eso está su mamá para eso está no sé quién y hay referencias en la película cuando en realidad ni se trata de eso la película sabes o sea es si no lo hubieran mencionado lo hubiéramos tomado como la adolescencia que pasa también un hombre el cambio de la adolescencia que también pasa un hombre pero pues ellas lo quieren ser lo quieren enfatizar porque es algo importante que sucede en ellas para mí es muy buena la vi con con mis hijas la vi con mi esposa mi niña de 5 años la disfrutó así o sea ni por aquí le pasó preguntar ciertas cosas o sea porque está tan bien manejado el tema que no va más allá o sea no te causa morbo ni nada por el estilo muy muy anime de hecho si bien las caras y el equipo de animación parece Pixar la movilidad parece anime o sea porque hay una escena casi al principio de la película donde el personaje principal se baja de un autobús y entra como al barrio chino en Vancouver y toda la movilidad que tiene es como estas películas de anime de samuráis ¿no? ok y luego pues lo que ya conocemos de los ojos así grandotes cuando se emocionan y todo este tipo de cosas veanla es muy interesante si es muy buena y la animación en su totalidad es si es fascinante ok y hablando de anime rapidísimo algo que se nos olvidó comentar en en programas pasados el primero de marzo un anuncio que medio sacudió un poquito a la a la industria bueno no a la industria porque la industria se hace en japón sino a quien distribuye el contenido fuera de de asia fue el bueno como ya como ya se sabía sony era el dueño de Funimation desde hace ya varios años y el año pasado se concretó la compra de Crunchyroll por parte de la compañía japonesa lo que había generado ciertas explicacias de que pues que va a pasar con estas ¿no? porque si bien en estados unidos Funimation Funimation era la marca fuerte a nivel global Crunchyroll era la la marca mejor posicionada tanto así que tiene sus animes exclusivos doblajes exclusivos participa en peli en la creación y distribución de películas en en el mismo Japón entonces pero mucha gente creía que Funimation hacer la marca original de sony iba a terminar por absorber a a Crunchyroll y pues no este el primero de marzo se anuncia que Crunchyroll a final de cuentas la marca global es quien termina absorbiendo a Funimation y con ello todo el catálogo que había en Funimation The Black S que tenían en exclusiva empiezan a migrar poco a poco cada semana han estado migrando algunos de sus títulos a a Crunchyroll y pues a final de cuentas pues es una buena noticia ¿no? para quien le gusta el anime porque a diferencia de lo que vemos por ejemplo en en otro tipo de plataformas donde Disney dice saco la mía es más saco dos está Netflix está Amazon Prime está Paramount está la que tú quieras acá Sony hace lo contrario dice ¿no? todo en un mismo lugar y eso me parece que para los fanáticos de eso es una muy buena noticia sí se centraliza más el contenido ¿no? igual no sé si podemos hablar de un pues monopolio no creo porque al final de cuentas cada plataforma tiene la oportunidad de tener su propio anime pero sí se diferencia un poco de las demás en que te ofrezca nada más ese tipo de contenido sobre este asunto del contenido está fantástico lo que está haciendo Sony porque de verdad termina siendo medio latoso después decir estoy viendo tal cosa métete Prime luego tal serie le quiero seguir y métete a esta otra por ahí se me escapa el nombre ya la tengo tengo el dato lo estaba buscando pero se los se los comparto la siguiente semana hay una aplicación en la que tú puedes meter todas tus cuentas y en base a lo que tú ves llegas desde tu teléfono y dices ah hoy quiero seguirle con 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 Marvel le aprietas y tu pantalla de televisión se va directo a eso o sea ya no para que andes cambiando sí porque pones las referencias de lo que tú ves y y nada más es desplegar en tu teléfono ah hoy quiero seguirle con el episodio de de Shinjaki no Kui y te lo pasa no y eso está eso está muy muy cómodo se los voy a pasar la siguiente semana como se llama porque cuántas veces nos pasa de que estás viendo Netflix pero ya no quieres y terminas dándole vueltas y luego te vas a la otra le das vueltas y a la otra y terminas viendo La Rosa de Guadalupe exactamente exactamente sí sí sucede y por lo menos acá como llenas tu contenido de lo que estás viendo ya nada más es deslizar tu dedo y decir ah hoy me voy por esta no no terminas en el scroll en la pantalla todo el tiempo acá está bien interesante y y pues lo único que nos falta es abrir nuestra cuenta de Paramount porque viene tenemos acceso gratis con con Telmex y Telcel si tienen sus contratos y pues ya viene Halo a Vic a ver platícanos cómo tenemos que hacerlo pues así es ya para finales de pues ya prácticamente en la próxima semana estaríamos ahí viendo el estreno de Halo todavía no he probado bien si es 100% obviamente la van a tener porque ahí tienen los estrenos más importantes con esta plataforma de Claro por ahí si tienen Telmex o Telcel ya nada más ingresan y pues buscan obviamente la serie la serie en información no han dicho mucho pero al parecer van a estar los capítulos uno por uno semanalmente hay que ver si Sony dice algo en esta semana y pues lo que más llama la atención obviamente no va a ser una historia 100% fiel al videojuego sino que va a ser ahí una mezcla rara que ellos han mencionado va a ser un universo diferente que va a beber de los personajes de los videojuegos pero que va a crear personajes que los videojuegos van a poder utilizar para sus películas no quieren hacer un multiverso como lo está haciendo Marvel pero si quieren ganar o sea en la serie poder generar personajes para los videojuegos y tomar personajes de los juegos entonces por ahí es una propuesta interesante y pues vamos a ver cómo está es una serie que no es de Xbox quiso hacerla ahorita por la tendencia realmente es un proyecto muy ambicioso desde hace muchos años por ahí tenemos un sinfín de series animadas un sinfín de unas series live action que hizo Microsoft intentando hacer este tipo de película o de serie entonces hay que ver qué tal está la animación qué tal están los efectos qué tal está pues las escenas de acción y si nos agrada al final de cuentas esta historia perfecto entonces para estar ahí al pendiente de lo que va a ser Paramount y no solo Halo porque a mediados de año pues llega la la Premier League de de Europa de Inglaterra sí y que por ejemplo ya una de las grandes apuestas que tiene Paramount es es esta serie que se llama Yellowstone que ha sido muy exitosa en Estados Unidos y han anunciado también ¿cómo les llaman a estas? una serie que sale antes un 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 spin-off han anunciado un spin-off de Yellowstone donde el el estelar va a ser Sam Elliot este hombre que ha sido vaquero en todas las películas habidas y por haber él va a ser como el que va a explicar de dónde viene la raíz de esta historia se espera mucho y el mismo Sam Elliot que ha estado en la polémica en esta última semana por criticar una de las películas nominadas al Oscar de Vaqueros que habla sobre sobre la homosexualidad de un tabú que se maneja que creen que los hombres de sombrero no la tienen y si es donde más hay y pero pero ha sido tanto tanto el odio que le ha generado la película que dijo cómo va a ser una película de Vaqueros filmada en Nueva Zelanda o sea hasta eso le cayó mal al señor y vaya que a mí Sam Elliot para mí es un figuronón pero ahora sí se fue de la boca pero es lo que viene para Paramount y pareciera que empieza a agarrar auge y fuerza esta otra plataforma como si no nos bastaran todas las que teníamos ¿no? Por eso muy bien Sony muy merecido lo de Sony porque por ahí estuvieron alardeando una serie live action de los padrinos mágicos que yo no entiendo cómo sacan esos proyectos ah bueno pero sí sí es un hecho ¿no? o sea sí se están estrenando ya se ve con un presupuesto muy bajo pero sí ya se está se estará estrenando y pues hay Carly que tampoco no tuvo el éxito deseado pero qué bueno que Sony está tomando estas decisiones que sí son un boom comparado a lo que estaba haciendo la aplicación últimamente ¿algo más que quieran agregar jóvenes? pues nada más pues el debido fallecimiento del actor que fue de la gente Ross en Marvel se va William Hart un actor ahí ganador desde el Oscar y que interpretó por ahí al villano de Hulk había muchas dudas y lo volveríamos a ver como Red Hulk pues ya obviamente al parecer no y pues sería toda la información geek hasta el momento Gino ganó el Oscar por El beso de la mujer araña por ahí en los 80's él es el papá de Will Robinson en la película de Perdidos en el espacio que salió en el 97 también muchas películas muchas muy famosas otras muy dramáticas un gran actor y se fue temprano Causas Naturales 70 años en el minuto de Shingeki no Kyo ya para acabar pues se parece que vamos a tener una Final Season parte 3 porque ya nada más nos quedan dos capítulos el último se va a retrasar una semana va a ser hasta abril va a durar una hora pero ni así van a poder reconcluir van a quedar pendientes ocho capítulos del manga entonces nos quedan dos dos fines de semana en transmisión normal en anime que es este domingo que viene y se suspende uno por cuestiones de que está muy complicado hacer este anime se retrasa una semana va a ser un episodio doble van a terminar con el tomo 130 del manga de 138 139 entonces pues a falta de que nos digan cuándo es si es con una pues parece indicar que vamos a tener una Final Season parte 3 bueno para que bases bien los datos porque después se puede saturar de trastes el productor ya que tuvo que poner su negocio para poder aventársela pero ya llegó ahora sigue faltan ustedes chavos ahí vamos de aquí a que se estrena la Final Season parte 3 muy bien mejor eso a un final de tipo Game of Thrones yo prefiero mil veces eso perfecto y con esto pues básicamente llegamos a al final de la edición de hoy y bueno como siempre le decimos vea anime mucho anime feliz cumpleaños a Cathy Killer a mejor del mundo vean Proyecto Adam de Netflix es bastante buena vean Batman vean The Batman ah si